Nunca sabrán quién es Pistache, fue lo que sentenció Manelic González, de Acapulco Sor, en sus redes sociales, dando a conocer que la joven mantenía una relación con el presunto líder de la Unión Tepito. Hace cuatro años, Manel escribía este tuit sin que nadie supiera que el tal Pistache era un criminal. David García Ramírez, alias El El Pistache, se dio a conocer en marzo del 2017 por presuntamente asesinar a balazos a un joven llamado Carlos Zapaez afuera de un bar en la colonia Polanco en noviembre de 2015, por lo que González confirmó a medios de espectáculo su relación, aunque aseveró que ésta tuvo lugar por lo menos cinco años antes de la polémica detención del cabecilla de la Unión Tepito y que desconocía qué se dedicaba. No lo niego, sí lo conozco y tuve una relación con él pero hasta ahí tiempo después, El Pistache fue acusado de homicidio, pero fue absuelto del cargo por el juez Luis Miguel Hernández Civelles, y aunque la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, apeló la resolución, El Pistache salió del reclusorio Oriente. De ahora, detienen a El Pistache, líder de la Unión Tepito, en Santa Fe además, es señalado como el responsable de dos homicidios, de Ismael Contreras Garduño, propietario del bar Terraza Roma, y de uno de los sujetos que sacaron del bar Blue Monkey Coapa, ambos cometidos en 2016. Luego, de la detención en agosto pasado de Roberto Mollado Esparza conocido como El Betito, quien operaba como líder de la Unión de Tepito, su sucesor David García Ramírez, alias El Pistache, también fue capturado por las fuerzas federales la noche de este lunes 29 de octubre. Gracias por ver el video.